Hola, ¿qué tal a todos? De este lado de la cámara y del micrófono les saluda Leo Moreno para El Depósito Sonoro, llevándoles como siempre entrevistas con talentos nacionales e internacionales. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Javier Solís, mejor conocido como Javi Cash, vocalista y guitarrista de la banda de Alternativo originaria del sur de Texas y del norte de México. Buen viaje. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido. Hola Leo, ¿cómo estás? Pues feliz de saludarte y de gracias por el espacio que nos das para nuestra música. Qué chido, qué chido. Bienvenidos, gracias a ustedes por el tiempo. Javi Cash, Fernández en la guitarra y en la voz, Fernández Agastegui en la guitarra, Erick Cárdenas en la guitarra, Adrián Pérez en el bajo y Magdiel Mota en la batería forman buen viaje que surge también, pero bueno, primero lo primero, Javi Cash, obviamente por Johnny Cash, Javi, o qué onda, ¿por qué? Cuéntanos. Cuando, cuando empecé a hacer música, este, descubrí que Javier Solís, el legendario cantante, este, tiene una canción que se llama Buen viaje. Ok. Yo no sabía eso, entonces cuando buscaban como Javier Solís, Buen viaje o algo así, pues aparecía el, el, el legendario Javier Solís. Entonces decidí, ah, escoger otro, otro apellido y pues se me quedó Cash desde la prepa. Ok, sí, 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 sí tiene su ondita, ¿no? El Javi Cash. Suena bastante chido. Oye, hermano, cuéntanos un poco para la audiencia del Depósito Sonoro. En una frase, ¿a qué suena Buen viaje? Bombástico. Ok. Bombástico en, en relación a, a la energía, a la explosión de sonidos, en relación a, a la potencia. Es correcto, sí, pues, eh, cuando hacemos música juntos, suena, suena como una bomba, es, es muy fuerte, es, es, este, muy, es muy agresivo, muy acelerado y eso es lo que hace a Buen viaje. Yo creo que si yo fuera solista, no soleríamos para nada, no solería para nada igual. O sea, hace falta mi banda. Sí, totalmente. ¿Y cómo funciona su proceso creativo, mi Javi? Eh, tú compones las canciones, las generas creativamente y ya después te juntas con la pandilla en el estudio o en el ensayo para poder materializarlas. ¿Cómo es el proceso creativo de Buen viaje? Eh, cada vez es diferente. Con este último álbum, Memoria, fue, fue muy diferente porque teníamos sin tocar ya, este, aproximadamente como dos años, cuando después de que nos juntamos. Ok. Dos, tres años. Sí, sí. Entonces, eh, en ese tiempo, ah, Fernando estaba, había, había, había construido su estudio en el Ciudad de México. Entonces, fue muy cómodo para nosotros como llegar al estudio y empezar desde cero. O sea, no, yo no tenía canciones ni de música y todo se fue componiendo ahí en el mismo estudio. Ok, ok, es un trabajo también más, bueno, naturalmente es un trabajo de equipo contigo al frente, pero todos suman a la composición y a la creación de los temas. Es correcto, sí. Oye, y veo que tienen ya un trabajo bastante, bastante interesante. Dos mil catorce, elevadores, un álbum de diez canciones. Después dos mil dieciocho, autodestrucción, doce tracks. Luego vino el, las canciones que nunca quise que escucharas en dos mil veintidós, dieciséis tracks, qué buen nombre, eh. Gracias, de hecho. Andabas despechado, qué onda. No, ese nada más son canciones, son demos, de dos mil dos mil doce al dos mil veintidós, son canciones que nunca habíamos sacado. Entonces, me gustó el nombre de las canciones que nunca quise que escucharas porque nunca nadie las había escuchado y decidimos sacarlo, sí. Está buena la idea, precisamente, claro, o sea, son demos y tracks que se van generando con el trabajo a través del tiempo y se van quedando como en la, ahí, en la bodeguita, ¿no? Y después puedes recordarlas o remitirte a ese tiempo en el que estabas creando y que a lo mejor era diferente, de alguna manera, tú mismo, pero en otro ciclo creativo, prepandémico, por supuesto. Sí, puedes escuchar canciones de ahí que luego vas a encontrar frases o letras en otras canciones que no tienen nada que ver con, con esa canción o versiones distintas de, de otra canción. Personalmente, a mí me gusta mucho la, la versión demo de, de la canción de museo. Te recuerdos que nunca sucedieron y, pues, está chido, lo pueden escuchar en, en ese álbum. También está buenazo que el nombre te puede remitir a, eh, puede remitir como a esta onda de, ya sabes, de las canciones que te escribí, ¿no? Porque te extraño, así como más la onda romántica y realmente las escribí, pero para mí, ¿no? Aunque son dedicadas a ti para que nunca las escucharas. Y luego, bueno, viene el álbum más reciente, Memoriam, eh, un álbum más conceptual que te lleva por este lado de las emociones y las etapas del duelo, la negación, la ira, la resignación, la depresión y la aceptación tal cual. ¿Cómo llegan a este trabajo y por qué el dedicarle este último álbum a este carrusel del desamor y de la ruptura? Experiencias personales, por supuesto, pero ¿cómo es que cuajaron ya todo el concepto? Cuando entramos al estudio no teníamos como que el plan de, de que íbamos a hacer un disco conceptual. O sea, de hecho, íbamos con la idea de tú no vas a grabar un sencillo, lanzar algo, porque teníamos mucho que no hacíamos nada. Pero llegamos todos con, con muchas ganas como de hacer algo. Todos teníamos muchas ideas, cada quien en su instrumento, y yo había pasado por una situación muy fuerte en mi, en mi vida, que decidí, pues me empezaron a salir muchas letras, muchas cosas que me estaban pasando, y lucé como terapia, y saqué todo en este, en este nuevo álbum. Claro, porque la música es catarsis, hermano. Sí. Entonces, el álbum se llama Memoriam, porque es un homenaje a una persona que ya no está con nosotros. Ok, 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 tal cual. Sí, qué mejor manera de hacer catarsis, de sanar a través de la música. Por eso la banda The Cure se llama The Cure, precisamente, decía Robert Smith, porque, pues, no hay otra cura más que la música, o la música es la cura. Javi, ¿cuáles serían las influencias más directas de Buen Viaje, dentro de la historia musical? Yo creo que siempre estamos escuchando música nueva, y para este nuevo álbum, yo estaba escuchando música nueva, pero viejita, ¿no? O sea, que, que tenía mucho tiempo que no escuchábamos, yo estaba muy clavado en ese momento con Alkline Trio, y estaba escuchando mucho The Juice, y, pues, muchas bandas por ahí, así, de ese género. Singing Back Sunday, entonces, este, pues, de ahí fue donde nació como este álbum. Lo que me inspiró a tocarlo de esta manera. Sí, veo que también habla el álbum, toca fibras sensibles, por supuesto, y habla de lo devastador que es perderse a uno mismo. Y eso me parece bien, bien interesante, claro, porque puedes darlo todo por alguien, pero si te pierdes tú, o te dejas ir tú en ese proceso, pues, realmente de qué, de qué va a valer la pena al respecto. En esta era también, en la del individualismo, mi Javi, en donde estamos saturados de todo este banquete de mierda que nos sirven a la mesa, informativo, mediático, la cascada abrumadora de contenidos digitales, es muy fácil perderse a uno mismo, y también es muy complejo, mantener la identidad y una autenticidad, mi Javi, para destacar musicalmente hablando. ¿Cuál creerías tú que Buen Viaje, o qué creerías que dentro de Buen Viaje serían estas autenticidades que la banda ofrece con todo lo que hay ahorita en el mercado, hermano? Yo creo que, que la música es arte, ¿no? Sí. Y yo creo que Buen Viaje es, es mi arte. Entonces, cuando, cuando escribimos las canciones y grabamos este álbum, nos hizo con la intención como pensando de que, ah, queremos que a la banda le guste esto, o que la gente lo escuche. Más que nada, fue como un trabajo para nosotros mismos, estuvimos nosotros mismos haciendo la, la, la producción musical, la dirección musical, nosotros producimos el liceo completamente. Entonces, lo hicimos con la intención de hacer algo que nosotros queríamos hacer, exactamente tal cual. Porque hemos trabajado con productores en el pasado, y luego pasa de que nos cambian las cosas, o esta frase no nos gusta como va aquí, o esto no lo puedes decir. Y pues, este es un disco de, de expresión, y, y es, es un regalo para la gente, y un regalo para nosotros mismos. Qué bonito, hermanos. Suena súper, súper chido. ¿Cuál fue el último concierto en el que Javi Cash se emocionó hasta las lágrimas? Fue, fue el último show que tuvimos, fue mi cumpleaños en la Ciudad de México, fue en el Multiforo 246. Sí, y fue un show muy, sí, fue un show muy íntimo, y no habíamos tocado en, en tres años, y hicimos la fecha, y se fue un sold out. Y sentí un momento, porque hubo una parte que nunca tocó como canciones acústicas, yo solo. Y toqué tres canciones, y sí, la gente cantando conmigo. Fue una experiencia muy bonita. Órale, te emocionaste hasta el llanto. Sí. ¿Y con alguna talento o banda que a ti te apasione y te emocione? ¿Como un concierto que haya ido, o no sé? Sí, 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 sí. En el, hace, hace un año vi a My Chemical Romance, y estuvo, me, 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 me llegó mucho, tenía mucho que la luz veía. Y también, perdón, adelante, sí, también. Y justamente también el año pasado vi a Blink 182, y, o sea, verlo, verlo con este Tom de regreso, fue muy bonito. Porque hace falta esa voz de él. Sí, claro. Y ahora pues vienen pronto, con cuatro días seguidos, me parece, ¿no? A la Ciudad de México van a estar. Y vas a venir. Probablemente ahí voy a estar, sí. Vientos, vientos. Ahora vemos que van a estar presentando... Pronto, mi hermano, cuéntanos un poco, deben de estar prendidísimos de ser parte del cartel del Punk Rock Fest, ahora el 29 de marzo. Con, pues, ya las leyendas también del Happy Punk, por decirle, bueno, y llamémosle como queramos, pero pues ser prácticos, ¿no? Son 41, va a estar también por ahí, MXPX de Ataris, Blanco, y ustedes, buen viaje. ¿Cómo se sienten al respecto? Me imagino que súper hyped, ¿no? Estamos muy felices de ser parte de este Flyer, de este line-up, y más que nada agradecidos con la vida, ¿no? Con el universo, con nuestros amigos, y que nos puso en la posición de poder tener esta oportunidad. Y estamos muy contentos de... Esta sería la tercera vez que abrimos un show de Son 41. Entonces, estoy muy agradecido con la vida, ¿no? Que hemos tenido esta oportunidad tantas veces. Órale, qué chingón, y aparte también las relaciones que se van generando, ¿no? Las experiencias, solamente que todo esto te va arrojando. Y, pues, ¿por qué no esas conexiones importantes para poder seguir trabajando? Porque esta industria es dura, pero como dice la frase legendaria, el sol sale para todos. Entonces, ahora no hay que estar... Claro, sí, creo que... Creo que hay oportunidad para todos, hay música para todo tipo de gente, diferentes gustos. Y yo creo que nuestra música es como de una audiencia muy específica, pero la gente que nos quiere, nos quiere mucho, y se nota cuando tocamos un show en vivo, la gente nos sigue, nos apoya. Sí, ya tienen también unos años, ¿no? Ustedes ya tienen... Si en 2014 fue su primer álbum, ¿desde cuándo empezaron a darle? Yo empecé desde muy joven, desde 14, 15 años, así. La historia de toda banda, ¿no? Tocando en el garage, covers de mis bandas favoritas, tocando en la prepa, en la universidad. Pero no fue hasta el 2014 que decidí mudarme a la ciudad de San Marcos, Texas, con mis compas, y ahí empezamos a grabar el... el primer álbum que era Elevadores. Yo le dije a mi papá, a mi mamá, que iba a ir a la universidad allá. Y no, solamente me fui a grabar. No, no estaba viendo la escuela ni nada de eso. Hasta deberías de hacer una rola de eso, Javi. Sí, yo creo que sí. Me puse ahí a vender cosas y a grabar el álbum. Salió en el 2014. Y el año siguiente, pues, hablé con mis amigos de que había que darle continuidad a eso, porque aquí en Texas, pues, no estaba pasando nada con ese género. Ya. Y decidí irme a la Ciudad de México y, pues, busqué así los lugares, ¿no? Que la gente escuchaba el tipo de música que tocábamos. Y llegué al Chopo, llegué al Montifor Alicia, llegué al Bulldog. En ese tiempo todavía estaba el Bulldog. Y, pues, muchos lugares de ese tipo. Claro. Y llegando al Chopo, me dieron chance de tocar. Y una semana me regresé a McAllen. Hablé con mis compas y dije, vamos a tocar al Chopo. Y la semana siguiente ya estábamos ahí tocando. Órale. Y aparte también, qué chingón. Esto es una carrera no de velocidad, sino de aguante. Y de resistencia, ¿no? Y era algo que platicábamos el otro día, Javi. Estamos conversando y de cómo admiramos realmente a las bandas grandes. Sí, claro, el talento, la música, la composición, todo. Pero, sobre todo, el autar. También irse adaptando a los cambios generacionales o contextuales. ¿Me explico? Sí. Pues, sí, yo creo que... ¿Cómo han enfrentado ustedes, por ejemplo, todo eso? Y lo que les tocó, a mí, Javi, la explosión en el mundo del género del reggaetón que llegó para quedarse ya para siempre, por supuesto, ¿no? Con su importancia. Sí, yo creo que el problema no es el reggaetón. Es como que está en todas partes, siempre. 24-7. Pero creo que hay una audiencia para todo y buen viaje. Tratamos de mantenernos como fieles a nuestro sonido, a lo que somos, lo que representa la banda. Y la gente que nos escucha, pues, nos sigue escuchando porque... Pues, o sea, la banda evolucionando, pero dentro de lo que es. O sea, no es momento de hacer algo como trap o hacer rap o nada de ese tipo. Sí, sí, sí. Como la rolita en el álbum que a lo mejor se carga hacia tal género porque ahorita está sonando en todos lados, ¿no? Sí. No, tratamos de ser fieles a lo que sentimos, a nuestro género, a lo que creemos. Y seguimos haciendo este tipo de música. Esa es la autenticidad de la que te hablaba también de alguna manera, ¿sabes, Javi? Exacto. Si no, digo, hay que trabajar, hay que hacer lo que se tiene que hacer, por supuesto, para poder estar en los escenarios y para poder moverse. Sin embargo, precisamente, si viene de origen del corazón tal cual como es y es lo que es, entonces ahí se genera la autenticidad. Y lo que dices, de cómo ya hay audiencia de buen viaje, que ya los topa, que los va a ver, que se prende cuando tocan. Entonces, me parece increíble, hermano. Oye, ¿cuál sería la colaboración soñada? Estás terminando un show, tienes al público en la mano ya atrapado, sales del escenario para tu anchor y cuando regresas para el anchor dices, y bueno, para cerrar esta noche queremos invitar, no importa, vivo o muerto, de dónde, como sea, quién sería esa colaboración en el escenario. Siempre lo he dicho, siempre digo lo mismo, siempre me gustaría mucho colaborar una canción con Julieta Venegas. ¡Órale! Me gusta mucho cómo canta y me gustaría hacerlo con ella. Estaría bueno el experimento, ¿no? Sí, estaría chido que le meta un acordeón a una canción con rock, estaría increíble. Ajá, y me encanta su voz. Ah, pero si pudiera agregar otro, sería como hacer un featuring con Travis de Blink en la batería. Eso me encantaría mucho. Bueno, pues cómo no, es un monstruo ahí en la bataca, espectacular. Sí. Oye, mira, todavía hay mucho tiempo, Javi. Existen posibilidades. Julieta es un artista que es súper relevante y lo seguiría haciendo de aquí, yo creo, a muchísimos años. Uno nunca sabe cuándo, pues tírenle el pitch ahí, ¿no? Sí, vamos a ver. Uno nunca sabe cuándo, estaría bastante. Yo creo que las personas vamos creando nuestras oportunidades y vamos a hacer todo lo posible para que eso se pase algún día. Sí, sin duda, pues los caminos convergen. La cuestión es estar en el camino, y eso hablábamos también como la cuestión de la resistencia, ¿no? Y el aguante. Y pues felicidades, Javi, ya llevan un rato cuatro alumnos, se dice fácil, pero no más, ¿sabes? Es el signo de un trabajo importante. Te vas a quedar en una isla desierta para siempre, mi Javi, y ya no hay de otra. Vas a vivir con, tienes agua, tienes comida, lo que quieras, pero ya no hay de otra tú solito forever. Y lo único que te puedes llevar es la discografía completa de un solo artista musical, cantante, cruder, dueto, trío, banda, muertos, vivos, no importa. ¿Cuál es la discografía? ¿Quién es ese artista a quien vas a escuchar para siempre y en tu vida? Está difícil, nada más un solo artista, yo creo que me llevaría a la de Silvio. ¿La de Silvio lo digas? Pablo Milanes, algo así. Sí. Oh, mira, esto me deja ver. También hacemos luego estas preguntas también para conocer más a los artistas con los que platicamos, Javi. Y esto me puede dejar ver un poco, obviamente, y hace sentido, pues con la narrativa de Buen Viaje. Porque estás hablando de artistas que escriben pesadísimo, ¿sí o no? Sí. Artistas que escriben súper profundo y súper denso. Y eso, sin duda, pues es influencia fuerte en ti. Sí, 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 me encanta la música de Silvio, de Pablo Milanes, de Joaquín Sabina. Órale, qué chido, qué loco, qué raro, porque vemos este lado de la música. Digo, obviamente, la música es maravillosa y en todo tipo de género hay cosas hermosas, definitivamente. Y como bien dijiste hace rato, mi Javi, hay audiencias para todo, pero sí llama la atención. Un poco parece como clash de estilo de sonido con narrativas reflexivas. Me llamas también a Joaquín Sabina, no soy un gran conocedor, pero por supuesto que esta boca es mía, es una obra de arte, ¿no? Una pieza maestra y todas estas narrativas tan pesadas que también figuran en el trabajo de tu banda. Sí, gracias. Sí, hay mucha influencia de estos artistas también de la manera. Yo creo que si vas a escribir algo, tiene que ser algo que te haga pensar, que te haga sentir algo, no nada más por sacar cualquier cosa. Y creo que vivimos una época muy superficial, donde la gente, más que nada, como quieren fama y no hacer arte. Bueno, no puedo decir eso porque el arte puede ser cualquier cosa, depende cómo lo veas. Pero yo creo mucho que el arte es algo que te hace sentir, que te haga reflexionar, que te haga pensar un poco. Y es lo que yo intento hacer con Buen Viaje. Sí, es algo más de valor, ¿no? Algo que vaya un poquito más allá. O sea, al menos para mí, que tenga valor para mí. Sí, sí, claro, definitivamente. Pero eso es auténtico para contigo y esa autenticidad se refleja hacia afuera, por supuesto. Y ahorita escuchando te pienso, en esta era en la que nos encontramos, ¿no? Precisamente del sencillismo y de las plataformas desde ya unos años, ¿no? Saca este sencillo, muévete y haz esto. Saca este video. Se ha perdido también un poquito esta cuestión del deep listening, de la escucha profunda. Porque al tener el algoritmo, la plataforma y el algoritmo, Javi, estarás de acuerdo, ¿no? Estás oyendo todo el tiempo lo que quieres al momento, on demand, bajo demanda. Esto no, esto no, esto sí, esto no. Y entonces también se ha perdido esa escucha profunda de el álbum como pieza de arte y como el artista quería que se escuchara. Para ti, ¿cuál sería un álbum redondo que recomiendes a la audiencia del Depósito Sonoro, mi Javi, que escuchas desde que empieza hasta que acaba y no lo quitas, cara? En este momento estoy escuchando mucha memoria de buen viaje. Desde que empiezas a mí. Yo sé que lo sacamos, o sea, lo tengo escuchado ya un año, pero escuchar en plataformas se escucha diferente. Y me da como la oportunidad de que ya salió, ya hay oportunidad de grabar otra cosa nueva. Pero si pudiera escuchar un álbum así, sin parar, de principio a fin, me gusta mucho el de Pablo Milanés, el de Días de Gloria, que no tiene nada que ver con el género punk ni nada, pero está increíble ese disco. A lo mejor no musical y sonoramente, pero sí en actitud, Javi. No conozco el álbum, pero habrá que dejarle, ¿no? Conozco al artista, por supuesto. Pero a lo mejor lo punk no está en él, ¿no? Si no está precisamente en la actitud del compositor, en lo que te dicen, cómo te mueve. Sí. Sí, me gusta sentir algo. Y yo creo que también vivimos en una época donde la gente quiere ser famosa, así, en buen lugar. Y por eso hay muchos influencers, hay mucho TikTok y todo esto. Yo, la verdad, honestamente, jamás había tenido tanta atención hasta este momento que vamos a estar en el CMB Punk Rock Quest. Nos ha pasado en el pasado, pero no de esta manera. Sí. Y no sé cómo me siento al respecto. Siento que mi vida está como así, que todo el mundo puede, pues, verlo. Y al momento de que escuchan el álbum, pues, mis letras son muy honestas. Que no escondo nada y siento que estoy desnudo, ¿no? Como estoy dejando a cualquiera entrar y ver mi vida. Entonces, este, sí me siento un poquito extraño con eso. No sé cómo sentirme todavía. Pero, sí, no sé. Creo que en una época así de que de donde todos buscan fama, yo quiero mejor seguir siendo anónimo. O así nada más que me escuche. Un público selectivo, no que como que me tomen la música, el arte y me la destruyan o que, o sea, que le cambien las cosas. Sí, la música va primero, la persona va después, definitivamente, por supuesto. Eso es prioridad. Tres palabras, Javi. Tres palabras. Así, no frase. Tres palabras. Adjetivo, lo que quieras. Que definan qué es lo que le pone Javi a la banda. Sentimiento. Desesperación. Nostalgia. Órale, órale, qué chido, qué chido. Weapon of Choice. ¿Qué usas? ¿Qué guitarras usarás para el en vivo ahora en Punk Rock Fest? Pues tengo mi Gretsch Blanca, la que tengo desde que empecé. Mi Gretsch Blanca, posiblemente voy a usar esa. Y tengo una Gibson que también acabo de adquirir el año pasado, que me gusta mucho que no suena. Pero no sé todavía. Yo creo que ya... ¿Qué modelo es la Gibson, Javi? No tengo idea. No sé de guitarras. Mis amigos son los que dicen, no, esto es bueno, esto no, yo no sé. No, bueno, ya Gibson y Gretsch son muy lindos. Bueno, son marcas maravillosas. Pero dices que la Gretsch, sobre todo, y son estas guitarras que tienen también un estilo muy característico también en diseño. Sí, me encanta. De hecho, yo todas mis guitarras tengo como 15, todas son hollow body. Tengo puras hollow body. No, no, no tengo como sólidas. Ya, 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 te entiendo. Mira, dices que no sabes de guitarra y tienes 15 guitarras. Sí. Es que es muy loco porque mis amigos dicen, es que tiene estas pastillas, si tiene esto y tiene otro. A mí no me gusta cómo se ve y cómo suena y para mí eso es perfecto. Perfecto. Totalmente. Oye, pues vamos a empezar a cerrar, Javi. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Un abrazo. Felicidades. Felicidades, obviamente, por todo lo que está sucediendo. Viene ya el 29 de marzo el Punk Rock Fest. Ahí, Sun 41. Buen viaje también como parte del cartel. Esto ya es prontísimo. ¿Qué más que otros planes traen? Van a volver a, hasta rato comentabas ya que, bueno, pues ya dejar un trabajo atrás o ya materializado te puede llevar a darle la vuelta a la página a seguir hacia adelante. Están pensando en entrar al estudio, ya estás componiendo, ya hay cosas en tu cabeza. ¿En qué andan aparte de esta fecha tan importante? ¿Qué sigue para la banda? Pues yo creo que primero vamos a disfrutar mucho este álbum, ¿no? Vamos a, vamos a tratar de hacer una gira por México y estamos hablando de algo en Estados Unidos. Ok. Hasta ahí son las pláticas de eso y yo creo que vamos a tener una presentación en la Ciudad de México muy pronto. También estamos viendo qué fecha y qué lugar. Va a ser, yo creo, inmediato después del Punk Rock Fest. Y yo creo que vamos a empezar a componer como banda y esperarnos un poquito de tiempo. Pero sí queremos disfrutar este álbum. Queremos ver, son muchas canciones, entonces queremos ver la posibilidad de poder tocar. O sea, yo quiero que toquemos todo el disco, de principio a fin y luego tocamos como los sencillos. Pero me gustaría mucho tocar todo el álbum. Sí, nada más que ahí requieres una fecha, un venue, un evento en donde tengas suficiente tiempo porque son 16 tracks, ¿no? Del memoria. Es correcto, sí, es bastante. Sí, normal, bastante. Igual son tan largas a lo mejor, ¿no? Por el género tal cual, ¿no? Sí. Si no, nos 45 minutos aventamos la primera mitad del show. Qué chido, mi hermano. Y bueno, ya para cerrar, mi Javi, ¿qué puede esperar la pandilla que va a ir al evento y que no tiene ni idea de quién es Buen Viaje? ¿Qué puede esperar esa gente que va a estar ahí viéndolos de ustedes? Bueno, hace mucho tiempo dejé de tener expectativas de las cosas, me dejó fluir por la energía de la gente y por la situación y la magia del momento. Pero la banda que nos conoce puede esperar el mejor espectáculo que podemos dar nosotros y divertirse mucho junto con nosotros como audiencia y como banda. Y pues ver todas estas bandas que, pues está increíble el line-up, MXPX, The Atari, Sun41, Blanco. Sí, sí, sí. O sea, va a estar chido. 29 de marzo, Velódromo. Cáiganle, cáiganle temprano para que puedan ver a todos los talentos, definitivamente. Y para que puedan checar de qué va este Buen Viaje con Javi Cash y su pandilla. Javi, muchísimas gracias. Obviamente la banda para que los siga, para que los busque. Están en Spotify, están en las plataformas y en redes como Buen Viaje, ¿no? Sí, como Buen Viaje, Javi Cash, Buen Viaje y ahí me encuentran. No soy muy difícil de encontrar. Perfecto, mi Javi. Pues muchísimas gracias. Felicidades por todo el trabajo. Felicidades ahora por la fecha que se viene. Rompan la, pasenla. Increíble. Y sobre todo, como dices, disfrutar y darle vida. Que viva lo más que se pueda natural, orgánicamente, tal vez el álbum, ¿no? O sea, que llegue hasta donde se pueda. Incluso con la energía que ustedes mismos traen entre ustedes. Y creo que con eso ya la armaron, ¿no? Sí. Sí, de hecho, los Buen Viaje son mis hermanos. O sea, son... Yo creo que si no tocáramos música, seríamos amigos de todas maneras. Aparte de la banda. También te quiero agradecer a ti por tu tiempo, por el espacio, por esta conversación. Que fue un poquito diferente a todo lo demás que hemos hecho. Gracias por dejarme hablar de mi banda y de lo que... Cómo me siento y cómo son las cosas. También quiero agradecer a Rooster, a Fer, a Kike, que nos están apoyando mucho. Están haciendo que las cosas pasen y hacen todo más sencillo porque es una agenda bien pesada. Y estoy agradecido que tenemos esa ayuda. Entonces, gracias. Totalmente. Qué buen mensaje, qué chido. Ahora sí que no se puede llegar muy lejos si no tienes a tu lado a la gente que cree en ti, ¿no? Y eso es maravilloso saber, agarrar, saber y decir claro. Y con eso, puta, sin parar hasta adelante. Javi, muchísimas gracias. Nos vemos por allá en el Punk Rock Fest Velódromo de la Ciudad de México, 29 de marzo. Y pues que esté todo increíble. Gracias, mi Javi. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Javi. Te agradezco por el tiempo. Adiós. Al contrario, hermano, gracias a ustedes. Ahí está el buen viaje para el Depósito Sonoro. Chequen su música en las plataformas. Está bastante interesante esta onda ruidosa alternativa mexicana. Con orgullo, muy, muy mexicana. Leo Moreno para el Depósito Sonoro. Hasta la próxima. Chao, Javi. Adiós. Chao, Javi.